Lo más trending de hoy es el surfing, y es que en días pasados más de 20 niños surfistas del Chocó recibieron de manos de la embajadora de Australia en Colombia tablas profesionales para practicar el surf. Hasta hace poco tiempo estos pequeños deportistas mostraban su destreza en el mar montando las tablas de su propia cama. La embajadora Sophie David aseguró que la donación es muy importante porque al impulsar la práctica deportiva en las comunidades, se aleja a los pequeños de otras actividades menos sanas para ellos, como la deserción escolar. Para pertenecer a los clubes, los integrantes o aspirantes deben estar estudiando y cumplir con un buen rendimiento académico. El Club Tiburones de Lují no solo se centra en la práctica del surf, también organiza jornadas de limpieza de las playas, conservación y preservación de la fauna, entre otras actividades.